Hace un par de meses nosotros firmamos una resolución en la cual disponemos la imposibilidad de realizar determinadas actividades que generen influentes sobre el Santa Lucía. Se dispuso también algún sistema de operación con respecto a los residuos sólidos y tengo entendido que en los próximos días, si no ha habido, habría una nueva inspección para ver cuál es la situación al día de hoy. Hay tareas que sí puede hacer, hay tareas que no puede hacer, dependiendo de cuáles son los niveles de tratamiento y de influentes o residuos que genere. En el caso de esta curtiembre, lo que estaba faltando era un proyecto de ingeniería, ese proyecto de ingeniería se presentó el año pasado, hubo una aprobación del mismo, pero una cosa es la aprobación de un proyecto y una autorización previa y otra es la ejecución de la obra, la operación con respecto a ella. Y en la medida que hayan cumplimientos, habrá multas que son progresivas dependiendo de la gravedad. ¿Y sabe tu nivel de contaminación? Yo no soy técnico específico, me manejo con resoluciones, me manejo con informes, no soy opinólogo. ¿Hay alguna fecha de límite que tiene la cooperativa para regularizar esta situación? No puede realizar determinadas operaciones mientras que no se regulariza, pero no por una fuente de trabajo uno puede hacer cualquier cosa.